Esto le cobraron a sus famosas víctimas desde 15 hasta 24 mil pesos para hacer la supuesta diligencia y se está hablando más de 15 millones de pesos. El Ministerio Público ha otorgado al presente hecho la calificación jurídica de violación al artículo 405 del Código Penal que ésta castiga el delito de estafa, los artículos 2, 6 y 9 de la ley 55-17 sobre lavado de activos. Ahora le damos la bienvenida, el público está edificado y ustedes como familia lo van a edificar más. Buenas noches y bienvenido ya por tercera vez este tocando el fondo. Gracias Pitágoras. Gracias por conectarnos con este hermoso público que es un toque de queda aquí en San Francisco de Macorís. En la tercera no nos están viendo en agua y para allá el país entero ya es un toque de queda. Realmente Pitágoras esto no es una estafa, como se estaba declarando el Ministerio Público. Sabes que el Ministerio Público no está trabajando a favor del pueblo, sino que está trabajando para un sector. ¿Por qué ustedes afirman que no es una estafa? Ustedes como familia sostienen que la herencia es real, que ese dinero está, de cuánto dinero estamos hablando y por qué insistir en eso, que tiene un expediente en la justicia y que tiene a los abogados que eran representantes de ese grupo mayoritario detenidos e involucrados, algunos con prisión, prisión domiciliaria y otros prófugos. O sea, ahora vamos a escuchar a José Lebrón, que es representante legal aquí en parte de esta familia. Muy buenas noches, buenas noches Pitágoras. Bueno, agradecerte que realmente dentro de los programas en los que hemos podido asistir, que hemos tenido una anuencia de sensatez para poder escucharnos, tú has sido una de las personas que creo que debemos resaltar. Gracias. La última vez que yo vine, recuerdo que te prometí que la próxima vez que llegara este programa te iba a traer cosas tangibles, sólidas e irrefutables. Quiero corregirte algo, esa nota de prensa que tienes ahí o ese reporte de lo que sucedió con el juez Juan Francisco, quiero aclararte la nube que hay detrás de todo eso. Espero que no sea algún periodista de eso que le están dando combustible quien la hizo. Mira, debo resaltarte que... Esa nota me la envió en el momento, por eso di la fecha, el Ministerio Público en Santo Domingo. Ah, perfecto. Mira, vamos a ver... Lo que tiene que ver mentiras es a ello, a la justicia. No, 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 bien. Perfecto. Vamos a hacer algo. Lo primero es que ese juicio que tuvo pactado para hacerse... O sea, ese conocimiento de medida de cohesión, no es un juicio, ese conocimiento de medida de cohesión que hubo, estaba pactado para terminar de las 11 de la mañana, quizás a las 12, 12.30 del día. O sea, cuando se prolongó un poco, el mismo Juan Francisco nos dijo, a las 2 de la tarde aquí va a caer un trueno porque ya debe acabarse esto, y se tomó 6 horas, pero quiero iluminarte el porqué. Cada vez que presentamos elementos probatorios de lo que nosotros, que somos lo que hemos sometido al abogado y a las personas que están ahí, que debo resaltar, no fue el Ministerio Público que hizo un llamado a las víctimas, no fue fortuito que ellas llegaran ahí. Hay un grupo de personas que estamos capacitados. Yo no soy representante legal porque no soy abogado, yo soy mercadólogo. Yo soy representante de la familia porque soy la voz de la familia, y a su vez el enlace con diferentes abogados en diferentes áreas, de los que te voy a mostrar realidades que Juan Francisco vio, que ponderó, y que él mismo con sus palabras, y tenemos una grabación que no la trajimos ahora, pero la tenemos por ahí. Debes enviármela para ayudarla a conocer públicamente. Te la voy a enviar porque es público, lo puedes hacer públicamente, y como tú sabes que todo se graba y está, que se puede poner, no hay problema con eso, no hay problema jurídico. Espero que al salir de esto me lo pongan, y yo con mucho gusto lo pongan. No, perfecto. Él dijo con su propia voz, esto no es una estafa en el modo en que se presenta por el Ministerio Público. Si existe una estafa, porque si a un abogado yo le pago un dinero para hacer un trabajo, y él desvía el propósito del trabajo que ha realizado, es una estafa. No, porque la herencia no existe. Primeramente, ¿cómo no existe una herencia cuando ahora mismo, yo te muestro aquí, en documento original solicitado en el 2021, un título de acción de peso, un título de acción de peso, toquenme el celular para que no se vaya eso a la pantalla, un título que, manténgala tocándola, un título de acción de peso de Jacinto del Rosario, el patriarca de estas personas. Lo puede ver, lo puede mover hacia abajo, puede hacer una captura si quiere. La solicitud del abogado Isidro García Gómez. Dice ahí que fue el 26 del mes de enero del 2021. Esto está protegido por la conservaduría de hipoteca, y aparte de eso también, está ratificado, que está guardado en el Archivo General de la Nación. Reposa un título original, que la ley 2914 de conservaduría de hipoteca protege isofacto. O sea, nadie puede tocar ese terreno, a menos que no haya sido negociado o comprado por el dueño o su descendiente. Empezando por ahí, tenemos una realidad. Esta es una copia del título firmado por nuestro ancestro. Y digo nuestro porque esto es una guerra que lamentablemente es mía. Este es el título. Antes que entres al título, para tener esa explicación, debo darle para conocimiento de la gente, como abogado que soy en ejercicio, en materia civil hace muchos años, que lo que hace la conservaduría de hipoteca, cuando tú registras un acto, es que la hace ponible a tercero y le da fecha cierta. A partir de ahí, lo que sucede en los tribunales, tiene otro destino. Sí. Perfecto. Entonces, algo que te va a encantar. Porque podemos decir que tenemos los títulos de propiedad, pero ¿en dónde están esos terrenos? O sea, si son terrenos de acción de peso, es indeterminado dónde podría estar ubicado. Para eso hay que hacer un proceso de marcación. Y luego... Determinación de la ADN, un proceso legal para llegar al... Perfectamente. Sí. Aquí yo tengo, mediante una firma, valorada por el Estado Dominicano, de José B. Ruiz María, que lo puedo decir ahora, solicitada por el mismo abogado, muy responsable, que te dije, venía con cosas buenas en este momento. Tenemos la marcación del terreno, ubicando los terrenos en la beta madre de explotación minera que tiene la Barrigol. Equivalentes a las reacciones de peso de Rita Díaz, que es de quien descendemos, y de Jacinto de Rosario, los cuales establecen que la suma total del área, y te voy a enviar ese documento, para que lo tengas y lo puedas confirmar, dice que hace un total de 1.494.68 tareas, dado el conocimiento que tienes y el manejo que tienes, con el material que te voy a poder enviar, te vas a dar cuenta que existe una realidad. Para los que no ven, y no saben lo que es eso, para llevarlo, y la gente sepa de lo que se está tratando, usted le da un numerito, le da por 16, y yo le digo lo que obtiene usted por eso. Siga. Perfectamente. Entonces, viendo esta misma condición, el juez determinó, que el abogado en principio, entró en un proceso totalmente ilícito, donde no había ninguna curva. Ahora, él mismo dice, pero aparentemente, o lo sobornaron, o lo compraron, o algo sucedió, pero no lo podemos saber, hasta que ese señor no esté aquí. Ahora, yo le pregunto al Ministerio Público, ¿Quién es ese señor para que no esté aquí hoy detenido por ustedes? Le puso la cara al Ministerio Público para el piso, porque desde el principio, Rosalba Ramos, con muchos de los que ahora se está imputando, porque ahora en los medios se está atacando inclusive, por la difamación que ha tenido de nuestro proceso en medios públicos. Si usted no tiene prueba para hablar de un tema, menos usted, que es una magistrada, debe tener silencio y respeto por un proceso privado. Es un proceso privado que se está viendo en la Fiscalía, y ella como vanguardista de nuestros derechos, debe tener prudencia de vía, porque ya metió la pata, y creo que esto le va a costar hasta su puesto, porque créeme, vienen cosas fuertes, vienen cosas grandes, y la Nación esta misma semana, va a ver cosas muy importantes, con relevancia a este tema que tiene que ver con la familia Rosario. Primero, nosotros estamos sometiendo al abogado, porque ciertamente, no solamente existían eso. Pero si es un abogado, te refiero a Johnny Portorreal. Johnny Portorreal. Que está prófugo en estos momentos. Está prófugo, está protegido. Vamos a ser sensatos. La pregunta es, para que la gente entienda, porque tú levantas este estado de sospecha, si hay un expediente y se va a someter, ¿cómo lo damos de conocimiento público primero? Ese parece mucho a las regalas que hace la policía, en el pasado. Hay un punto de droga, y lo llaman y le dicen, mire muchacho, mañana vamos para allá, para el punto de droga, hacer una regalada. No le avises el día antes, para que no se te vaya. Bien, seguimos. Pitágora, yo te voy a hacer... Mira, tu programa me como yo un poco, porque prácticamente tú, de lo que estabas refiriéndote antes de que llegáramos, es precisamente este proceso. Los embarrados que tenemos en este país, los enlodados que tenemos en este país. Si las personas que tienen que representarnos a nosotros, que somos el pueblo, las personas que tienen que hacer valer nuestros derechos, lo mansillan, lo destruyen, lo ocultan, entonces, ¿en quién confiamos? Mira, fue una guerra con la familia. La vez que estuvimos en este programa, yo te dije, es una guerra difícil, porque hay que concientizar a las personas, de que ciertamente existe un engaño, no porque no exista la herencia, existe un engaño porque quien lo representa, está despillando el tema, se ha vendido, se ha confabulado con políticos, y ciertamente, hay una de estas personas que sale con libertad pura y franca, pero ¿tú sabes por qué? Porque nosotros no llevamos a Hilario Amparo para someterlo, llevamos a Hilario Amparo como testigo principal, pero había un desacuerdo, porque él pertenece a un consejo de familia, donde hay personas muy embarradas también, y él por fidelidad, no se atrevía todavía a decir todo lo que sabe, cuando Hilario Amparo empezó a hablar, Juan Botita lo cayó, porque sabía que lo que él estaba revelando, él no lo puede proteger, porque él tiene que dejarlo libre, y si yo no te tengo, con ninguna medida, yo no puedo ofrecerte, como ministerio público, ni como juez, la protección adecuada, pero ese señor empezó a hablar del entramado, y dijo claramente, y es algo que vamos a ver, tres políticos importantes de este país, tienen que ver con las cuentas que se transfirieron internacionalmente, si Pitadora, las cosas se van a poner caliente, ¿cuáles son esos políticos? no me provoque, yo me atrevería, pero no me provoque, mira, pero no tenga miedo, no, es que hay, hay una parte, nosotros estamos, si ya son políticos que están fuera del poder, hay muchos de ellos que están presos, que están persiguiendo, y los demás tienen la barba puesta y remoja, estamos bien claros con eso, pero lo mismo que estuvimos hablando ahora, yo no puedo alertar al enemigo, tan claro, de lo que yo sé y puedo hacer, para que no se me vaya, ahora mismo nosotros tenemos un proceso de impunidad, Rosalba Ramos, pertenece todavía, a los tentáculos del gobierno pasado, y a la mala práctica del gobierno pasado, mira, es paradójico ver, y la he citado, inclusive hemos querido hacer un careo con ella, pero no se ha atrevido, porque esto habla más que su boca, esto es tangible, esos documentos que tú tienes ahí, los que tú entiendas, que puede hacérmelo llegar, para hacer el dominio público, vamos a llegar a una copia, para nosotros pues, darle continuidad, porque tú sabes que mucha gente en sus casas, puede pensar, y muchos lo han pensado, y lo han querido titular, este es un grupo de locos, que están persiguiendo un sueño, de una fortuna inexistente, y con lo que tú acabas de decir, tú vas demostrando, poco a poco, vamos a ver el devenir, el paso de los días, cómo se desarrollan los acontecimientos, porque yo como juez, no puedo ser parte, y tengo que mantener mi parcial, escuchando, manejando las pruebas, y ver, para que después, hagamos de dominio público, todo este proceso, lo que sí le voy a pedir es, que como yo siempre le hago apertura, porque quizás hay otro programa, que lo hacen en algún momento, por figura, yo lo hago, porque hay gente que yo quiero, esa familia, yo fui de las personas, que buscaron primero, para un grupo, a ese grupo, yo le dije, bueno, por lo menos la parte de ustedes, no ha demostrado, hay un sentido de filiación, y usted no le haría nada, reclamando a él, porque usted no está vinculado directamente, y establecía, y es fácil, tú buscar un ángulo ideológico, y tú ves los descendientes, y las personas, de las que tú vienes, de tu familia, y no están ahí, bien, pero sería interesante saber eso, y usted tiene constituido ahí, una asociación de malhechos, que también, pueden marcar, a través de una estafa, que han sido también víctimas, muchos de los que iniciaron ese proceso, seguimos, finalmente ya, que tú puedes decirle, de cuánto es la herencia, si se puede saber, y de qué estamos hablando, dónde está ese dinero, en qué parte se encuentre, para que la gente sepa. Mira, hay algo que yo quiero, que la nación tenga bien clara, y es algo que también, Juan Bautista resaltó, nosotros aquí, tenemos dos cosas tangibles, y sólidas, número uno, tenemos los terrenos, prácticamente estamos, a ley del delindaje, el mapa ya casi está terminado, el planograma, de esta marcación, donde está la barrigol, donde está la barrigol, en el centro, lo que se llamaba, los cacabos, donde está la beta madre, y tengo documentaciones, mira, este libro, yo te lo presto, y si vengo a buscarlo a la semana, tú no vas a hacer programa estudiándolo, te lo aseguro, y no tengo, y tendría toda la amabilidad, de prestártelo, para que te ilumines, con mucho gusto, para que te ilumines, porque me encanta leer, y más en materia civil, y de sucesor, que es mi línea, como abogado, en 28 años casi, perfecto, me gustaría que saborearas esto, porque este es el trabajo, de mucho tiempo, de muchas personas serias, que ha dado al traste, con algo bueno, ahora bien, nosotros tenemos dos cosas sólidas, como familia Rosario, que es lo que nos está sacando, de la satirización, y burla, que han tenido los medios, con nosotros, muchos medios, gracias a Dios, podemos resaltarte a ti, que no, porque ya tenemos, una bitácora también, aquí, de respeto, entonces, número uno, tenemos los títulos, y demostración, que los terrenos, son de nosotros, que nunca fueron expropiados, por el estado dominicano, y solamente, con la indemnización, que no correspondería, por el mal uso, de la explotación minera, que ha habido ahí, sin indemnización, de nosotros, ya de por si, esas gente son ricos, número uno, número dos, tenemos la demanda, al banco de reserva, por la emisión, de más de 3 mil cartas, y por haber negado, un millón de veces, y haber dicho, que esas cartas, fueron falsificadas, cuando el mismo juez, al verla, digo, porque el banco de reserva, no está tan bien, sometido en este proceso, porque ellos tienen pruebas, que son irrefutables, las cuentas están abiertas, las cartas, están firmadas, por incumbentes, del banco de reserva, y es imposible, que ustedes me digan, que fue un error, de 3 mil personas, eso no pasa, ya que, el pleito sigue, y la demanda sigue, pica, y se extiende, muy bien, no negamos, quiero terminar con esto, no negamos, que Puerto Real, sea un delincuente, porque antes, a la familia, le costaba trabajo, decir, nuestro abogado, es un delincuente, porque sería como decir, esto es falso, Puerto Real, no deja de ser un delincuente, no, porque nosotros, no tengamos una realidad, sino, porque vendió, a esa familia, al mejor postor, y hoy por hoy, anda huyendo, y protegido, y debo decirte, en uno de sus primeros audios, cuando lo sometimos, y ya la fiscalía, hizo el allanamiento, la primera persona, que mencionó, yo lo mencioné aquí, en tu programa, mencioné a Leonel Fernández, y luego de eso, está protegido, porque, porque eso es como yo decir, tú y yo, hicimos una delincuencia, oye, fulano de tal, porque es uno de los peores, tú vas a llamarme, ¿qué te pasa fulano? Y yo digo, no, tú me estás dejando solo, si tú me dejas solo, yo no voy a caer solo, y luego, bueno, debo decirte, hay una muchacha, apellido Bernard, que fue, al principio, la mano derecha, y quien dirigía, los pasos de Puerto Real, y esa muchacha, es ahijada, de Leonel Fernández, colocada directamente, por Leonel Fernández, ahí, si esto, no fuese real, que ya lo demostramos, que es real, ¿qué intereses, podían tener gente, de una cúpula tan alta, y de un nivel tan alto, en un proceso fraudulento? Hazme llegar a ese documento, que lo que tú acabas de decir, está muy interesante, hasta yo me he interesado, a partir de muchas gracias, a ustedes, por su comparecencia, esta noche, a Adolfo Rosario, José Lebrón, como representante, de la familia, José Rosario, Domingo Alberto Guín, José Rosario Jiménez, ¿tú querías decir, algo más brevemente Adolfo? Sí, antes de pedir, quiero invitar, a toda la familia, Rosario, Díaz, Trinidad, y Guzmán, mañana, toda la familia, conduce, hacia la procuraduría, hacia, hacia Santo Domingo, en la República, correcto, para decirle, mira Germán, de que, Johnny Porto Real, debe ser, buscado, y llevado allá, porque, si han, buscado, otras personas, más peligrosas, que Johnny Porto Real, ¿por qué ahí no lo encuentran? ¿por qué ahí no lo encuentran? Te voy a ayudar, parece que hay algo ahí, pintado, correcto, déjalo ahí, yo lo sago, vamos a dar una pausa, señor director, con la parte final, tocarte el fondo, no se nos mueve bien.